Al partido, vale la pena si porque Nicaragua se merece esto y se merece más que uno. Ya decía, va que si, yo tengo un mensaje, un mensaje bien corto. Vean, yo he venido hoy a la reunión a decirle y agradecerle a la persona que me eligieron como presidente, también a ellos mismos decirle, le agradezco, pero hoy vengo a ponerla de renuncia como presidente del departamento de Matagayo. Ya, agradecerle porque yo sé que ha habido muchas personas que confiaron en mí, pero yo pienso que para que un partido, que para una organización trabaje, tiene que haber comunicación, tiene que haber respeto en las estructuras electas. Tiene que haber una buena coordinación. Y, en el caso mío, desde el día que yo dije que no iba a apoyar al licenciado Montialegre, a mí se me ha excluido todo tipo de comunicación de Managua, de la Nacional. Entonces, yo no quiero ser un obstáculo para que la organización de este partido siga adelante. Entonces, yo pienso que lo que hay que poner, o ustedes tienen que poner aquí a un presidente, que sea de la confianza de la gente de Managua, para que puedan, para poder seguir trabajando, porque la misión que queda es bastante grande, hay que prepararse para las elecciones nacionales y municipales. Entonces, yo no quiero ser un obstáculo para que la gente diga, porque está Colano ahí, no le mandamos la información para que se la haga saber a las demás personas. Entonces, bien me lo dijo Eduardo, el día que yo personalmente le di a él, Eduardo, no te voy a apoyar, a tenerte a las consecuencias, me dijo. Y, ojalá que, yo sé que no va a suceder, porque él sabe que sí me lo dijo, y el día que diga que es mentira, pues yo la llamada la tengo grabada, y ese día que él diga que eso es mentira, yo la voy a sacar al aire. Entonces, se me ha dejado en mandar comunicaciones. Me decía, mira, mandaron una comunicación que hay que hacer tal cosa. Hombre, si a vos te la mandaron, Brau, echarla a andar, porque si no se la mandan al presidente, se la mandan a la madrastra, significa que tienen confianza en otra gente y no tienen confianza en el presidente del partido. Entonces, de algo que quede claro, pues, o sea, pongo mi renuncia, no quiero ser un obstáculo en la organización, porque yo sé que falta. Ya, tal vez con esa presión o qué sé yo, pues, que yo no renuncio porque me están presionando, porque ustedes tienen que trabajar, yo sé, y ustedes hay muchos que sí quieren hacer el trabajo en su municipio, y yo no se los voy a estar obstaculizando. Ya, para que pongan a alguien, como les repito, que se pueda trabajar en el... Que me estén mandando a hacer a mí un trabajo, si no nos están dando las herramientas necesarias, después los van a culpar, me van a culpar a mí, y después los van a culpar a toda Matagalpa de que no están trabajando. Entonces, por eso, pues, yo creo que los presidentes municipales, como les digo, agradecerles, porque yo sé que hay muchos presidentes que tienen a Gaya, que están trabajando y que han demostrado que sí, quieren pensar como sí mismos y que están pensando en Nicaragua. Entonces, agradecerles, pedirles disculpas, y decirles, pues, tienen que buscar otro presidente. Yo no me voy del clip, porque siempre he estado en la fila del antisandinismo, pero, como presidente, siento que no estoy funcionando y no quiero seguir obstaculizando el trabajo. Gracias.